En este vídeo les mostraremos la integración de un servoaccionamiento CMMT con un PLC de Omron. Se utilizará Sysmack Studio versión 25 con los bloques de función de Motion Control de Omron. Para las tareas de habilitación y referenciado el sistema se utilizará una biblioteca propia de Festo que les mostraremos. Previamente ya se ha configurado en el Festo Automation Suite el sistema de servoaccionamiento como pueden comprobar en pantalla. Nos focalizamos ahora en el PLC de Omron. Hay dos pasos que también hemos realizado previamente. El primero es insertar el tipo de CPU que como pueden ver en pantalla es una NJ301-1100 y el segundo es registrar el fichero XML de configuración de la CMMT. Este fichero lo pueden encontrar en nuestra página web. Vamos a empezar por crear la red de comunicación EtherCAT. Para ello establecemos comunicación con el PLC. Una vez estamos online lo que hacemos con botón derecho es comparar y fusionar la red. A la derecha nos encuentra físicamente lo que hay conectado y lo que vamos a hacer es aplicar para traernoslo al proyecto y fusionar la red. Bien, ya acabado. Cerramos y de nuevo volvemos a repetir la operación botón derecho pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a escribirle un nodo. La controladora ya tiene el nodo 1. Podríamos incluso cambiárselo y escribirle este nodo y el mensaje que nos aparece es que necesita para que pueda establecer los cambios necesita un corte de corriente para reinicializarse. Para no alargar el vídeo hemos descargado el proyecto al PLC y hemos hecho un ciclo de corriente para aplicar los cambios y este es el resultado. La controladora CMMT AS está comunicando por el bus EtherCAT y hemos de verificar que tenemos los relojes distribuidos habilitados como se muestra en pantalla. Bien, ahora el siguiente paso sería configurar el eje. Para ello hemos de añadir uno en el motion control. Vamos a añadir un eje y aprovechamos para darle un nombre que se va a llamar CMMT AS. Bien, hacemos doble clic y se nos abre un desplegable que tenemos que configurar. Y lo hemos de configurar de la siguiente manera. Axis Use lo dejamos como Axis Use Axis, Axis Type hemos de configurarlo como Servo Axis y en la salida hemos de asignar la CMMT AS. En cuanto a la configuración detallada, en el caso del control Word le asignamos nuestra controladora y configuramos el 6040 y el 77A que corresponde al target position. Hacemos lo mismo para el status Word y la posición. En este caso será el 6041 y el 6064 y por último el modo de operación. Vamos a mapear. Y para este caso es el 6061. Bien, ya tenemos todos los datos mapeados. Vamos a pasar al siguiente punto. Aquí lo vamos a configurar en milímetros y le vamos a decir 1001. Aprovecho para comentar que en el Festo Automation Suite hemos configurado las unidades como 10 a la menos 6 para la posición, 10 a la menos 3 para la velocidad, aceleración y jerk. Esto se puede cambiar tanto en el PLC como en el Festo Automation Suite. Bien, el siguiente paso. Vamos a bajar esta dinámica. Bien, con estos valores es más que suficiente. Pasamos al siguiente punto. No hemos de modificar nada. En este tampoco hemos de modificar nada. En este de aquí tampoco hemos de modificar nada. Y por último aquí le hemos de modificar nada. Y por último aquí le hemos de decir que es un encoder absoluto y de tipo lineal. Y en la última pestaña que tenemos le vamos a decir que no detectar y PDS controlado por el programa de usuario. Bien, ya tendríamos la configuración del eje. En este punto ahora hemos de incluir la librería y programar los bloques de función de motion control. Ahora lo que hemos de modificar nada. Ahora lo que hemos de hacer es importar la librería. Para ello vamos a Project Library y añadimos la librería. Es esta de aquí. Una vez acabado la importación podremos utilizarla en el proyecto. Nos vamos a nuestra sección de programa y en la parte derecha vemos que tenemos la librería y hemos de utilizar el bloque de función MC Power Home. Bien, lo arrastramos y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, Festo Power Home. Bien, ahora lo que hemos de hacer es añadir nuestro eje. En este caso es una cmbt as. Y hemos de declarar tres variables. Bien, la primera le vamos a llamar mode operación y esto es una variable de tipo usint. La siguiente variable mode display, por ejemplo. Y por último mode operation y las vamos a asignar al bloque de función. La primera que hemos creado, mode operación. La siguiente mode display. Y por último mode operation. Bien, una vez realizado esta tarea podemos añadir demás bloques de Omron y lo que hemos de hacer ahora antes de pasar al siguiente punto es instanciar en BussecerCAD estas variables. Para ello nos vamos a IOMapping. Vamos a hacer una compilación y en IOMapping las hemos de seleccionar en mode operation y display. Para ello, clicamos variables internas. Nos aparece aquí y lo mismo para el display. Bien, ya nos aparece. Moda display. Muy bien. Ahora volvemos al bloque, al programa. Insertamos una nueva línea y vamos a buscar, por ejemplo, un mcreset que no será útil. Para ello hemos de ir a motion control y alfabéticamente encontramos el mcreset. Bien, la misma operación para este caso. Mtas. Perfecto. Y vamos a seleccionar el bloque Move Absolute para realizar los movimientos. Volvemos a la librería de motion control y añadimos este bloque. Volvemos a instanciar. Necesitamos instanciar en cada uno de los bloques el eje y ya tenemos estos tres bloques. Bien, ahora por último lo que vamos a hacer es añadir un contacto, una variable que podamos nosotros manipular. Para ello nos vamos a seleccionar. Para ello nos vamos a la parte del ladder. Bien, está aquí y añadimos una variable que se llame, por ejemplo, reset. Y otra variable que se llame, Move Absolute. No hemos de olvidar de instanciar los bloques de función. Este se va a llamar fbReset y fbMoveAbsolute, por ejemplo. El siguiente paso es incluir variables en el bloque de función Move Absolute para poder forzar. Descargaríamos al PLC y podríamos empezar a realizar los movimientos. Como hemos dicho, ya hemos descargado al PLC, hemos incluido unas variables en el bloque de función MC Move Absolute que forzaremos y hemos aprovechado también, nos faltaba crear la variable enable para el bloque de función PowerHome y una variable para el StartHoming. ¿De acuerdo? Muy bien. Con lo cual, ahora mismo estamos habilitados. La controladora está habilitada, como podemos ver en pantalla. Synchronous Mode nos está diciendo el gesto Automation Suite. Y vamos a hacer un movimiento. Para ello hemos de estar en el modo 8, como estamos actualmente. El modo 8 es movimiento en posición sincronizado y el modo 6, según el estándar, es realizar un homing. Bien, lo dejamos en modo 8 y vamos a configurar, por ejemplo, una posición de 1000, que estos serían 1000 milímetros, tal y como hemos configurado las unidades. Velocidad de 1000, que correspondería a un metro por segundo, aceleración, por ejemplo, 2000, desaceleración 2000, y por último, el parámetro de Zerk, que vamos a dar un valor de 10.000. Ejecutamos el movimiento y podemos comprobar en el Festo Automation Suite que ya ha llegado a la posición de, en este caso, 1000 milímetros. Bien, vamos a realizar otro movimiento, en este caso, a 0, y volvemos a ejecutar el movimiento. Podemos ver que hemos llegado a la posición de 0 y nos devuelve el don. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy de Omron MC, controlando los servaccionamientos de MMT. Espero que haya sido de su interés y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.